Gran parte del electorado de Ciudadanos era electorado que venía del Partido Popular y que puede sentirse traicionado por sus pactos de Ciudadanos con el PSOE. Pero la cuestión que yo quería preguntar es ¿hasta qué punto puede afectar en la campaña electoral de Ciudadanos todos los conflictos internos que se están revelando en los últimos tiempos en Ciudadanos en la provincia de Alicante? Y que tuvieron su último episodio el paseo de viernes durante la visita de Albert Rivera con el veto a Fernando Sepulcre en toda la visita del presidente Ciudadanos en la presencia. ¿Qué pasa? Que Ciudadanos se avergüenza de su diputado provincial y ¿hasta qué punto todo eso puede afectar en la campaña electoral? En primer lugar yo creo que era una visita simplemente en clave local. No creo que esos aspectos pasen ninguna factura porque hemos demostrado ampliamente que somos un partido que sabe depurar desde el inicio sus problemas internos. De hecho creo que hasta la fecha ha habido 47 cargos selectos que han sido expulsados por indisciplinas dentro del partido y eso a mí lo que me gustaría es que lo hiciesen los demás. Cuando los demás lo muestran como algo negativo nosotros alardeamos de ello porque somos los únicos que cuando hemos visto alguna irregularidad con los nuestros somos nosotros, no hemos esperado a que lleguen los jueces a decirnos que algo estaba mal. Somos nosotros los que les hemos invitado a que se vayan y los que hemos sabido depurar nuestros problemas internos. Con lo cual ya me gustaría a mí que PP y PSOE y el resto de partidos hiciesen lo mismo a este respecto. ¿Pero no dejasteis entrar a Fernando Sepulcre? Yo no estuve en el protocolo de esa visita y entiendo que si Fernando Sepulcre no fue fue porque era una visita estrictamente en clave local. De hecho solo había dirigentes locales. ¿Perdón? Eso no tiene ningún sentido. La visita de un líder de toda España a la provincia de Alicante en precampaña no es una visita en clave local. No puede serlo. Yo lo único que puedo decir es que yo en las fotos solo he visto a concejales de Elche en la visita y por eso entiendo que es una visita en clave local. Además no había ningún acto oficial programado, por lo cual eso refuerza esa tesis. Quería añadir una cuestión. Marco, no, no, un segundo porque ahí hay un trabajo hecho por una compañera que estuvo todo el día y hubo veto de la dirección de Ciudadanos a Fernando Sepulcre para hacer en una foto con Albert Rivera.